Durante la mañana de este martes, el intendente municipal de Trenquelauken, Raúl Feito, el secretario de Obras y Servicios Públicos, José Carabelli, y el director de Conservación de la Vía Pública, Carlos Mateu, presentaron formalmente los trabajos de recuperación de la cinta asfáltica que se viene realizando desde hace un tiempo con la máquina Sella Grietas o conocida como Slarry. Con la compra de un equipo de Slarry, que es un sistema de lechado asfáltico rápido y económico y que desde hace un tiempo hemos venido experimentando. En este momento hemos logrado la calidad en el trabajo que creo que es importante y vamos a continuar con esta tarea de repavimentación de calles de Trenquelauken, dado que el asfalto por el tiempo, por el agua, se ha venido deteriorando y creemos que merece un mejoramiento. Esto es un sellado asfáltico, básicamente tiende a reparar y mejorar los asfaltos viejos de Trenquelauken. Nosotros tenemos muchos asfaltos de 20 y pico, 30 años en Trenquelauken, que ya la vida útil, es decir, el agrietamiento, empieza el agrietamiento, después del agrietamiento, la infiltración de agua y después surge el bache. Entonces lo que hace este tratamiento es el sellado, es un sellado de 3 o 4 milímetros que permite que se selle la grieta, que tenga una mejor accesibilidad y que el mantenimiento del asfalto a futuro sea más largo y más progresivo. Este es un tratamiento que calculamos que va a durar aproximadamente de 7, 8 años, tendría que durar muy bien. Relativamente poca inversión se realizan mejoramientos y por otro lado tiene la virtud, digamos, sobre una carpeta asfáltica que no tenés el ensanchamiento que te provoca. Una carpeta asfáltica mínima tiene que tener entre 5 y 6 centímetros, por lo tanto vemos como pasa en muchos lugares de Trenquelauken, que te va comiendo el cordón y va prácticamente desapareciendo el cordón. Entonces esto es una solución que desde lo técnico y desde lo económico es lo más adecuado. Vamos buscando las que están más deterioradas en principio y después vamos a seguir un ritmo así de una cuadra, durante esta época del año, de una cuadra por día que trataremos de superar en el verano porque esto se trabaja con 9 grados en ascenso. Eso es lo que Vialidad Nacional y Provincial tiene estipulado, de acuerdo a las experiencias. Así que cuando llegue el verano, que la podemos habilitar en el día, seguramente iremos a hacer ya más de una, podemos llegar a hacer dos o tres cuadras diarias.